Y para mí, especialmente para oírnos a la parte de la cumpleaños y a la remontarnos cuando la vi yo estaba, que era la mañana delicia, ¿verdad? Pero ustedes sí pueden bailar, ustedes sí pueden bailar Vayan con ustedes por el coro, por el coro Y en la que ustedes pueden bailar, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!